Hola mi amigo, bienvenido de vuelta. Ya hablamos de cuatro lenguajes del amor. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, servicio en la última clase y hoy la última, toque físico. Para muchas personas el toque físico es la demostración de amor. Y el toque es especial porque de los sentidos que tenemos, la visión, el olor, el paladar, el sabor que sentimos, la escucha, el toque es el único sentido que está por todo nuestro cuerpo, no está limitado a un lugar específico. Diversos proyectos de investigación en el área de desarrollo infantil llegaron a la siguiente conclusión. Los bebés que son segurados, abrazados y besados desarrollan una vida emocional más saludable que aquellos que son dejados por largos periodos de tiempo sin contacto físico. El toque físico también es un poderoso vehículo para comunicar amor. Andar de manos dadas, besar, abrazar y otras cositas más son maneras de demostrar amor. Un abrazo comunica amor a cualquier chico, niño, pero es extremamente válido a una persona cuya lenguaje de amor primar es el toque físico. Y esto funciona exactamente de la misma forma con los adultos. Pero hay un detalle, hay momentos en que la persona no quiere ser tocada y el toque físico puede ser en estos momentos una falta de respeto, una ofensa. Así que elige bien el momento de tocar a la persona que tú amas. Si la persona que tú amas le gusta tocarte a todo momento, probablemente esta persona tiene como amor primario el toque. Busca tocar a esta persona. Comenta acá, de las cinco lenguajes del amor, cuál es el lenguaje principal de ti y de tu compañero. Comenta sobre alguien de tu familia que le encanta estar tocando. Muchas gracias. Soy Felipe Ghibi. Nos vemos en la próxima clase. Este es el resumen de las cinco lenguajes del amor escritas por Gary Chapman.